El día de hoy tenemos la cordial visita del distinguido académico Aníbal Sabatere, quien tiene una amplia trayectoria en el estudio del derecho internacional y particularmente en temas sofisticados y complejos que hacen vinculación y relación a los contratos del Estado con la resolución de disputas complejas. Estimado profesor Aníbal Sabatere, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias doctor y encantado de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia del doctor Navarro. Muchas gracias profesor Aníbal. Una de las inquietudes más básicas en torno al arbitraje está en torno básicamente a dos principios, competence, competence y separabilidad, que han tenido desarrollos distintos en los diversos ámbitos jurídicos, tanto en el ámbito anglosajón como continental, que domina en buena parte de América Latina. Claro que sí. Es totalmente cierto como formula usted la pregunta. Son dos principios quizá fundamentales del arbitraje internacional como se ejerce en la actualidad. El principio de competence, competence, si usamos la terminología alemana, que los franceses lo llaman competence, competence, viene desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX y básicamente lo que establece es que los árbitros tienen la prerrogativa de poder pronunciarse sobre su competencia, sobre su jurisdicción, sin necesidad de esperar a que un juez lo haga por ellos. ¿De dónde viene el principio? El principio se desarrolla en respuesta a una situación que era relativamente común en los albores del arbitraje contemporáneo y era una situación en la que comparecía el demandado, objetaba a la jurisdicción del tribunal, por ejemplo, por entender que no había un convenio arbitral o por entender que el convenio no alcanzaba a la disputa que se sometía a arbitraje y entonces separaba el procedimiento arbitral, se acudía a un juez para que fuera el juez el que determinara si procedía tramitar el arbitraje, si efectivamente el árbitro tenía competencia. A veces era al revés, a veces era al revés cronológicamente, a veces lo que sucedía es que una parte interponía demanda ante los jueces, el demandado entonces contestaba en la judicatura diciendo, no, este caso tiene que ir a un arbitraje, voy a poner en marcha el arbitraje para demostrarlo, pero el arbitraje no avanzaba hasta que los jueces se hubieran pronunciado sobre la validez del convenio arbitral. El principio competence, competence, lo que viene a decir es, no hace falta seguir esa cronología, por así decirlo, tan gravosa y tan desconfiada del arbitraje. El árbitro puede decidir por sí mismo su jurisdicción. Si se ha formulado una demanda arbitral y en respuesta a ella se suscita una objeción jurisdiccional o una falta de competencia, el propio árbitro puede resolverla y si acepta su jurisdicción, su competencia, continuar adelante con la tramitación del arbitraje. En el fondo, sin este principio, sin competence, competence, el arbitraje de algún modo anda siempre cojo, porque es muy fácil retrasar su tramitación. Cualquier parte que no quiera participar en él puede formular una objeción jurisdiccional y entonces retrasar, a veces incluso durante años, la tramitación del arbitraje. El principio competence, competence, que lleva ya tantos años reconocido, no era del todo reconocido, no era unánimemente reconocido en la comunidad internacional y en todos los países. Los países de la Europa continental y de Norteamérica lo adoptan bastante rápidamente, en otros países tarda más en adoptarse, pero yo creo, y aquí siempre es peligroso generalizar, yo creo que probablemente desde finales de los años 80, principios de los 90, es casi unánimemente seguido por todas las legislaciones estatales. Lo establece también la ley modelo incitral y, muy importante, lo acogen, en mayor o menor medida, pero lo acogen, los principales reglamentos de arbitraje, el de la CCI, el de la Asociación Americana de Arbitraje, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, el reglamento incitral. De modo que eso ha supuesto un espaldarazo. Y de hecho ahora se está moviendo incluso el péndulo, ha pasado de ser tal la aceptación desde el principio competence, competence, que ahora en la práctica se plantean a veces dudas sobre si no se ha llevado al extremo. Y Estados Unidos es un caso evidente, un caso quizás paradigmático. En Estados Unidos el principio competence, competence se había llevado hasta el extremo de que muy a menudo los jueces diferían sobre cualquier análisis de la validez y alcance del convenio arbitral a los árbitros. Si los árbitros habían dicho que el convenio arbitral era válido, los jueces muy a menudo tenían el instinto, el reflejo de validar o de confirmar la decisión de los árbitros. El principio competence, competence lo único que dice es que los árbitros pueden pronunciarse sobre su jurisdicción sin necesidad de esperar a que un juez lo haga por ellos. Lo que no dice, o lo que no decía en origen, era que los árbitros son los únicos que pueden pronunciarse sobre su competencia y jurisdicción. Los jueces luego pueden repasar, cuestionar, plantearse la decisión de los árbitros sobre su propia jurisdicción. Y eso último es lo que no siempre ha sucedido en muchos países. En muchos países, y estaba yo poniendo el ejemplo de Estados Unidos, a veces se tiende sin más a dar por bueno, a ratificar sin un análisis separado lo que hayan dicho los árbitros. Y, bueno, surgen voces, a menudo voces muy autorizadas y con mucho sentido común, que dicen que el hecho de que los árbitros se hayan pronunciado sobre su competencia no comporta que los jueces queden vinculados por ese pronunciamiento. Los jueces tienen también la posibilidad de ex novo analizar el asunto. De modo que eso es el principio competence-competence. El principio de separabilidad está muy anudado, el principio de competence-competence. Y también es una respuesta, por así decirlo, a la estrategia obstaculizadora del arbitraje, que antes era muy fácil formular. El principio de separabilidad viene de algún modo a impedir un modo muy sencillo de descarrilar el arbitraje que existía hace unas décadas, que era comparecer en el arbitraje como demandado y decir que no había jurisdicción arbitral porque el contrato en el que se inserta el convenio arbitral era todo el nudo. El contrato se había ejecutado mediando fraude o mediando un vicio del consentimiento, dolo, por ejemplo, y por lo tanto ni el contrato en general ni el convenio arbitral en particular producía efectos de ningún tipo. Entonces esto lo que hacía era forzar a anudar la cuestión de fondo con la de proceso, la cuestión de jurisdicción con la de sustancia. Y de algún modo lo que hacía era complicar la tramitación de la objeción jurisdiccional. El principio de separabilidad lo que dice es no, el convenio arbitral es válido y produce efectos con independencia del análisis que se puede hacer sobre el fondo del contrato. Para que el convenio arbitral sea válido, así lo establecen la mayoría de las legislaciones, así se desprende el convenio de Nueva York, basta con que conste la voluntad de las partes de someterse a arbitraje y que esa voluntad conste por escrito. Si hay eso, el convenio surte sus efectos. De luego el contrato es nulo porque efectivamente hay un vicio del consentimiento, eso es algo que se analizará en una fase de fondo del arbitraje, pero sin que eso prive de virtualidad, de eficacia al convenio de arbitraje. Esa es la introducción, por así decirlo, a vista de pájaro, o quizás no tanto, de esos dos principios, doctor. Estamos dialogando con el profesor Aníbal Sabater, distinguido jurisconsulto y estudioso del Derecho Internacional desde el Instituto de Altos Estudios del Ecuador. Sin duda alguna lo que nos menciona el profesor Aníbal nos lleva a reflexiones importantes en torno a que, si bien ha primado la teoría contractual en el arbitraje, tenemos todavía elementos conceptuales importantes para desarrollar nuestros conceptos y fundamentalmente el principio del derecho romano que decía que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aquí, si bien el acuerdo, el compromiso arbitral puede estar inmerso en un contrato, no se entiende que es parte de este contrato. Este principio de separabilidad nos lleva a esa ficción jurídica de que es un cuerpo autónomo, un cuerpo independiente. Y otro de los temas complejos y sofisticados es la expresión comercial internacional en torno a cómo los estados tienen una actividad comercial internacional y aquí nos lleva también a la teoría objetiva y subjetiva tradicional del derecho comercial que nos dice qué es comerciante, qué es acto de comercio, etc. Pero para nuestra audiencia, ¿cómo se vinculan los estados? Los estados firman usualmente grandes contratos, los importantes contratos al arbitraje comercial internacional. Si lo miramos desde una perspectiva, no sé, histórica o quizás también con un componente sociológico, económico, claro, tenía sentido que los grandes contratos que celebran los estados, incluso los contratos con la naturaleza puramente comercial que celebran, terminaran por incorporar cláusulas arbitrales. De hecho, si miramos a la jurisprudencia clásica de arbitraje internacional del siglo XX, los casos de Texaco, Calasiatic, los casos que se derivan de muchos contratos que habían firmado entidades soberanas en el Oriente Medio, vemos que al final lo que hay muchas veces subyacente es una transacción comercial. ¿Por qué termina esa transacción comercial en un arbitraje? Bueno, pues porque muchas veces para la contraparte del Estado no tiene garantías el someterse al litigio en los juzgados del Estado que va a ser su contraparte. Habla de los casos de Texaco, Calasiatic, era de Aminoil, Kuwait. A menudo existían estos contratos que eran para la exploración y producción conjunta de hidrocarburos, en el que venía una petrolera extranjera y celebraba ese contrato a largo plazo con el gobierno o con el Estado en el que se esperaba que hubiera territorio, en el cuyo territorio se esperaba que hubiera petróleo. Pero, claro, eran contratos muy a largo plazo con un valor muy significativo, eran contratos además con un valor significativo no solo en lo económico, sino a menudo también en lo geopolítico. A menudo el contratista no se iba a someter, no iba a estar cómodo sometiendo un contrato de esa complejidad a los jueces del Estado que va a ser su contraparte. También el Estado muy a menudo buscaba una legitimación, una legitimación como lugar para recibir inversión, capital extranjero como Estado que puede hacer negocios con una compañía extranjera. Y había también una aplicación realista del principio de que si no se sometiera a un foro neutro no iban a poder celebrar el contrato. Entonces, por esa práctica se empiezan a ver desde ya bastantes décadas contratos comerciales que lo que hacen es contener una sumisión a arbitraje a pesar de que una de las partes es un ente soberano. En Latinoamérica la historia de esta tendencia es un poco más tortuosa porque existía la doctrina calvo que era generalmente aceptada y que limitaba mucho la capacidad de los Estados para someterse al juicio o a la decisión de una autoridad extranjera incluido un tribunal arbitral. Entonces, durante muchos años existía una prevención legislativa, una prevención del gobierno también para acordar ese tipo de cláusulas en sus contratos. Pero finalmente yo creo que quizás esto sea una de las cosas que ha traído la globalización, que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, que ha traído una cierta uniformación o una cierta uniformidad en las prácticas comerciales y ha llevado también que incluso esos Estados que a veces eran más renuentes a someterse al arbitraje en sus transacciones comerciales lo hayan terminado por hacer ahora. Lo que nos menciona el profesor Aníbal Sabater nos lleva a un punto subsiguiente que es el arbitraje de inversión. Sin duda alguna, el Estado no solamente firma contratos en los cuales puede ceder jurisdicción a instancias extranjeras o someterse a jurisdicción extranjera, etc. Y el hecho también tan complejo, la división efectivamente si es arbitraje internacional o es arbitraje en sede extranjera, etc. Todo lo que nos ha dicho nos ilustra y nos lleva a dos puntos. La posibilidad de que los grandes contratos como hidrocarburos, electricidad, minería, etc. puedan ser sometidos a arbitraje de inversión. Y aquí tenemos dos hitos fundamentales. El primer TBI suscrito para 1959 y luego la creación del CIA y la Convención de Washington 1966 que nos marca un nuevo tablero incluso en los actores tradicionales del derecho internacional público bajo la posibilidad de que Estados soberanos puedan ser demandados por personas naturales o por empresas. Profesor Aníbal Sabater, ¿cómo se vinculan, la misma pregunta, ¿cómo se vinculan los grandes contratos del Estado ahora con el conocido arbitraje de inversión? Este ha sido quizás el cambio más notable que ha habido en el siglo XX con respecto al arbitraje internacional. Cuando hablo de cambio me refiero al surgimiento del arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión es una criatura histórica curiosa y hasta cierto punto accidental. Él surge básicamente porque en los años 60 el Banco Mundial, muy especialmente, quiero recordar que era el General Council del Banco Mundial, Aaron Brock, que, bueno, se plantean cómo pueden promover la inversión, el flujo de inversión extranjera a lo largo del mundo, ¿no? Y en aquella época se pensaba mucho en cómo promover el hecho de que los países con economías más avanzadas o las empresas de países con economías avanzadas invirtieran más en países en vías de desarrollo. Y después de varios estudios se llega a la conclusión de que quizás el modo es dándoles un foro internacional para demandar en caso de que haya disputas. Se llega a la conclusión, es una conclusión que ha tenido una cierta oposición sociológica, es decir, no todo el mundo está de acuerdo en la premisa sobre la que se basa la conclusión. Se llega a la conclusión de que los inversores invertirían más si tuvieran acceso a un foro neutral, independiente para la resolución de controversias, en lugar de verse abocados a invertir en un, perdón, a litigar en caso de disputa en los juzgados locales del país o a tener que negociar contrato por contrato una cláusula arbitral para cada contrato con su Estado. Muchas veces hay inversores que invierten sin tener un contrato con el Estado, es decir, una inversión, una empresa estadounidense puede invertir en Canadá porque compra otra empresa canadiense, eso se hace sin tener un contrato con el Estado. Lo que pasa es que el Estado interfiere con mi relación jurídica y de algún modo a última hora me impide invertir, me niega un permiso de inversión o de adquisición, no tengo contrato con el Estado, no lo puedo demandar en arbitraje salvo que un tratado me permita hacer. Es un poco el gran desarrollo que trae la convención de Washington, la convención del CIADI, que se abre a la firma que es en el 65, que crea el arbitraje de inversión. Luego un fitral también terminará siendo un foro muy popular para arbitraje de inversión. Pero básicamente la idea que se unirá hacia el arbitraje de inversión es que se crean una serie de mecanismos internacionales por los cuales los inversores pueden demandar a los Estados, los particulares pueden invertir, pueden demandar a los Estados en cuyo territorio han realizado inversiones. El convenio del CIADI podía haber optado por una fórmula muy distinta, podía haber creado una corte internacional para resolver disputas relativas a inversiones, podía haber planteado la creación de tribunales regionales o de cortes internacionales de justicia en un ámbito regional o doméstico para resolver este tipo de disputas. Pero no lo hizo, lo que decidió hacer fue abocar estas disputas a un arbitraje internacional y esto ha traído primero un crecimiento muy grande en el uso del arbitraje, también ha traído algunas disfunciones interesantes porque de algún modo el arbitraje inversión es una criatura accidental, podría cancelarse en algún momento el convenio de Washington y decidir que todas esas disputas a partir de ahora van a eso, a una corte internacional no es una corte local de justicia pero si eso pasa el arbitraje comercial va a seguir existiendo va a seguir existiendo arbitraje entre empresas que litigan entre ellas porque ha habido un retraso en el envío de mercaderías desaparecería el arbitraje de inversión pero el comercial no lo haría y sin embargo a pesar de ese carácter algo accidental que tiene el arbitraje de inversión el hecho de que sea público el hecho de que sea transparente también le ha dado una influencia en cuanto a técnicas en cuanto a soluciones que han terminado también por tener un cierto efecto dominó por cambiar cómo se hacen algunas cosas en el arbitraje comercial es una situación curiosa estamos dialogando con el profesor Aníbal Sabater sobre fundamentos de arbitraje en torno a los contratos del Estado y sin duda alguna como él menciona el arbitraje de inversión establece figuras y prácticas subgéneres entre otras las que destaca la ley aplicable entre esas la noción también que es un punto de quiebra entre el mundo anglosajón y el mundo continental romanista el hecho del derecho administrativo las potestades exorbitantes unilaterales de la administración pública y todo ese catálogo denominado como tutela y dentro de estos fundamentos básicos del arbitraje tenemos un elemento utilizado históricamente por el derecho internacional privado como elemento de conexión referido a la lexarbitri ¿qué es la lexarbitri de dónde viene y cuál es su funcionalidad práctica? La lexarbitri lo que es en general es la ley que se le aplica al arbitraje la ley que gobierna el arbitraje normalmente es la ley de la sede del arbitraje pero pueden ser también pueden existir circunstancias en las que haya otras leyes que de manera sobrevenida se apliquen también al arbitraje si tenemos un arbitraje internacional con sede en Londres o con sede en París o Nueva York lo normal es que sea la sede de cada una de esas tres ciudades la que se aplique al arbitraje hay una excepción que es el arbitraje CIADI el arbitraje CIADI se suele tramitar en Washington a veces las audiencias tienen lugar en otras ciudades pero ahí la sede tiene un impacto meramente nominal en la tramitación del arbitraje no determina un régimen jurídico distinto del propio régimen jurídico del CIADI en este sentido el arbitraje CIADI que es esa variante todavía muy dominante del arbitraje de inversión es un régimen autocontenido que se rige por las reglas del convenio de Washington y por una serie de disposiciones aprobadas por el CIADI no está sujeto a la lex a la lex arbitri o a la lex de la sede el arbitraje será válido o será nulo si se han cumplido las normas del CIADI pero no depende de que se haya cumplido la ley federal de arbitraje de Estados Unidos que se aplicaría en un arbitraje comercial con sede en Washington con lo cual hay arbitrajes en los que la lex arbitri no es la ley de la sede también hay arbitrajes en los que la lex arbitri es la ley de la sede pero también se aplica alguna otra ley por ejemplo en casi todos los sistemas arbitrales el CCI el 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 de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres el tribunal tiene una obligación de tratar de asegurar la ejecución del laudo que a veces puede suceder ahora lo estamos viendo con los casos de ACMEA puede suceder que el tribunal diga bueno el arbitraje que estoy tramitando es perfectamente válido de conformidad con la sede o con la ley de la sede pero podría suceder que el laudo que yo dicte sea inexecutable porque ofende por ejemplo al orden público de la Unión Europea o de algún lugar donde se vaya a ejecutar el laudo si eso sucede si eso sucede el tribunal puede es muy raro que suceda pero el tribunal puede negarse a dictar el laudo ese sería un caso en el que el tribunal considera una lex arbitri o aplica al arbitraje una ley distinta de la sola ley de la sede por ejemplo un arbitraje de inversión con CED Nueva York sería concebible no digo que sea frecuente pero sería concebible que el tribunal se abstuviera de resolver el arbitraje pensando que el laudo va a ser inejecutable porque ofende la política de la Unión Europea que impide la sumisión al arbitraje en disputas de inversión que son intra Unión Europea o sea que la lex arbitri lo que hace es gobernar el arbitraje suele ser la de la sede pero a veces no es la de la sede la lex arbitri yo creo que el doctor Moreno apuntaba a eso con su pregunta la lex arbitri tiene una importancia fundamental a la hora de decidir conceptos como de la arbitrabilidad de la materia que se somete a arbitraje que sucede si lo que se somete a arbitraje es un acto de Estado o una materia que es potencialmente sensible a la soberanía de un Estado en principio se aplica la lex arbitri pero no siempre puede haber también excepciones y feliz de comentar con más detalle el asunto del doctor Moreno muchas gracias estamos dialogando con el profesor Aníbal Sabater jurisconsulto experto en materias de derecho internacional y arbitraje para cerrar este diálogo en torno a un elemento que ha mencionado hace un momento la teoría del acto de Estado y también la teoría de inmunidad soberana que ha sido desarrollada más en el ámbito anglosajón y con un podríamos decir una asimilación no muy homogénea desde el lado romanista principalmente desde América Latina bueno es un gran caballo de batalla el tema del acto de Estado y la inmunidad en el arbitraje de inversión lo ha sido más que probablemente lo que lo va a ser en el futuro pero la realidad es que es un caballo de batalla es un problema el acto de Estado es una es una doctrina que tiene orígenes en la revolución francesa en el en el derecho en el derecho del sistema liberal pero creo que ha sido muy adoptado generalmente incluso en países del orden del orden anglosajón de algún modo la revolución francesa crea el derecho administrativo crea una nueva categoría un nuevo sistema de derecho y uno de los corolarios es crear ese principio de de parim parim imperium non ave se toma el aforismo latino se lo aplica al derecho al derecho administrativo y se dice un Estado no puede juzgar la conducta de otro Estado por ejemplo en Estados Unidos es un principio que se lleva muy a rajatabla en un litigio en un litigio de un juzgado federal sería difícil por ejemplo que el juez federal se pronuncie sobre si un juez ecuatoriano tiene la potestad de hacer tributar a un a un ciudadano es una cuestión interna de derecho ecuatoriano lo que pasa y es un tema también de inmunidad soberana de cara a la fase declarativa de un juicio un Estado no puede inmiscuirse en los asuntos de otro cuando esto llega al arbitraje es un principio un poco más vidrioso porque sobre todo el arbitraje internacional de algún modo no es un arbitraje en el que el juez esté en un plano de igualdad con el Estado que a menudo es el demandado el juez de algún modo es una instancia supranacional en el caso y estaría de algún modo por encima y en el caso del arbitraje de inversión eso es aún más claro tenemos la teoría del acto de Estado la teoría de la inmunidad un poco para evitar que un par un Estado se pronuncie sobre otro par se pronuncie sobre otro Estado pero es que en el arbitraje de inversión no hay un Estado enjuiciando la conducta de otro Estado hay un ente en otro rango probablemente supranacional analizando esa conducta por lo tanto el principio no se aplicaría el principio no tiene una aplicación tan clara en la práctica ¿qué es lo que ha sucedido? en la práctica lo que ha sucedido es que los Estados han advertido este problema que es un problema razonable un problema importante y el problema se ha abordado muchas veces por la vía de la redacción en el contrato y por la vía de la redacción en los tratados de inversión los tratados de inversión a menudo contienen el convenio o el acuerdo de someterse a un arbitraje de inversión a un arbitraje tiario o a un arbitraje titral y ahí muchas veces lo que se hace en el lenguaje del tratado es dejar claro qué materias no están sometidas al arbitraje por ejemplo la materia tributaria es una materia clásica en la que los Estados no están cómodos teniendo soberanía o teniendo jurisdicción hay tratados que dicen este tratado no se aplicará a cuestiones tributarias o a lo mejor se aplica a cuestiones tributarias pero las reclamaciones que surjan del ámbito de este tratado no se podrán llevar a un arbitraje internacional porque son cuestiones reservadas son cuestiones soberanas o sea que en la práctica al final lo que se ha hecho es abordar esta cuestión que es muy sensible y es bueno que sea sensible más por la vía de la redacción en el tratado que por la vía de la aplicación del viejo principio general par in par en imperium non ave hemos dialogado con el profesor Aníbal Sabater distinguido jurisconsulto y estudioso del derecho internacional y particularmente del arbitraje internacional del instituto de altos estudios del ecuador damos nuestro agradecimiento y extendemos un cordial saludo muchas gracias de altos estudios